Campaña contra el dengue. El municipio de Berizó se encuentra realizando tareas de fumigación y descacharrado en todos los barrios de la ciudad. Es importante que los vecinos mantengan las medidas preventivas en su hogar y eliminen todo recipiente propicio para la proliferación del mosquito transmisor. La lucha contra el dengue es de todos. Colabore. Dirección de Salud. Municipalidad de Berizó. Salud.